Dicen que el amor es complicado, otros piensan que es un espanto Yo que sigo a mi propio bando, somos unos bombados Vamos a disfrutar, jamás me olvidarás Vamos a reír, juntos hasta el fin Pronto me verás como el que siempre te amará Te haré sonreír por y para ti Dicen que el amor es fuerza y es cierto que en parte duele Ignoran lo que la gente piense, contigo he tenido más suerte Tus problemas huirán, hasta siempre jamás volverán Porque te quiero cada día más y sin duda te lo voy a demostrar Vamos a disfrutar, jamás me olvidarás Vamos a reír, juntos hasta el fin Pronto me verás como el que siempre te amará Te haré sonreír por y para ti Pronto me verás como el que siempre te amará Pronto me verás como el que siempre te amará Pronto me verás como el que siempre te amará Por y para ti Nunca te olvides, vamos a disfrutar Vamos a disfrutar, jamás me olvidarás Vamos a reír, juntos hasta el fin Pronto me verás como el que siempre te amará Pronto me verás como el que siempre te amará Te haré sonreír por y para ti Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina